Tokisha va a tener que presentarse hoy a la Fiscalía de la Vega. La Toki sería la tarde de este lunes cuando Tokisha va a tener que presentarse ante la Fiscalía de la Vega por la querella en su contra que presentó la alcaldía de esa provincia por irrespetar el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia, Virgen del Puerto. Así lo dio a conocer el alcalde de la Vega, Kelvin Cruz, quien presentó la denuncia e informó que la cantante podría sentarse la tarde de este lunes en el banquillo y empezar su proceso. Tengo la información de que posiblemente el lunes a las 3 de la tarde venga por aquí esa artista para sentarse en el banquillo y empezar su proceso, dijo Kelvin Cruz.